bienvenidos al canal gracias por estar aquí en el vídeo del día de hoy les estaré mostrando cómo hacer pavo estilo salvadoreño se acerca la temporada donde encontramos más pavos en la tienda y si ustedes están pensando quisiera hacer un pavo pero es demasiado grande bueno en este vídeo les voy a mostrar cómo cocinar la mitad del pavo estilo salvadoreño y en el próximo vídeo la otra mitad de cómo hacerlo pozole verde así es que para que tengan opciones a la hora de comprar ese pavo y no piensen que lo tienen que cocinar solo de una sola forma así es que eso lo que les voy a mostrar en este vídeo espero que les guste la receta los invito a que se quieren a ver el vídeo hasta el final a que nos regalen un like que compartan ya que se suscriban si todavía no lo han hecho y hablando de suscribirse le doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que están aquí gracias por su apoyo y gracias por estar aquí eso significa mucho para nosotros porque nos anima a seguir trabajando y mejorando nuestro contenido así es que gracias a todos y ahora vamos al proceso tengo aquí un pavo de 13 libras partido a la mitad porque la mitad la voy a hacer pozole vamos a hacer un pozole verde y la otra mitad la vamos a hacer estilo salvadoreño así es que así está el pavo entonces vamos a pasar la mitad que va al pozole a la olla tengo que cortar en piezas y éste lo vamos a hacer estilo salvadoreño que hasta el pescuezo y parte de la cola del pavo que se va a ir al pozole y este es el que vamos a a sazonar estilo salvadoreño vamos a comenzar primero con este y luego les voy a mostrar este porque éste sólo lo voy a dejar sazonado hoy en el refrigerador para que agarre sabor toda la noche y el que es para para pozole ese sí lo voy a cocinar hoy pero eso lo van a ver en otro vídeo así es que vamos a sazonar este bueno para el niño para el pavo tengo acá pasta verde para sazonar y pasta de ajo pueden utilizar ajo entero si no tienen la pasta verde no se preocupen pueden utilizar hierbas secas ahí está la receta en el canal que pueden ir a verlo es una mezcla de básicamente de ajo cebolla orégano tomillo y salvia y otras hierbas aromáticas que esa ya cuestión de gusto personal si no la tienen no la tienen que utilizar si no tienen la pasta de ajo tampoco que esto ya tienen la receta en el canal que pueden ir a verlo pueden utilizar ajo fresco y cebolla ahora tenemos acá en las especias media cucharadita de comino molido dos cucharaditas de sazonado acá sazonador perdón sazonador casero o pueden utilizar consomé de pollo básicamente para mí este es mi consomé de pollo y tengo acá media cucharadita de orégano el sazonador casero ya lleva todas estas especias pero yo quiero un toque extra entonces eso acá el ajo lo tengo porque esto va en la otra receta 2 cucharaditas voy a poner 3 y de mostaza yo estoy utilizando este tipo de mostaza pero también pueden utilizar la mostaza amarilla yo estoy está el bote casi vacío por eso estoy utilizando esta o una mezcla de las dos y vamos a poner salsa inglesa salsa perry como le conocemos en el salvador a cuatro cucharadas ya es cuestión de gusto personal y empezar poniendo 3 ponemos más todo lo que está acá ya lleva pimienta pero le voy a agregar un toque adicional de pimienta recién molida más o menos un cuarto de cucharadita y vamos a poner este es mi nuevo salero y vamos a poner todo un poquito más 3 cucharaditas de 2 cucharaditas de sal aunque es medio pavo pero está un poco grande y vamos a mezclar vamos a poner toda esta mezcla acá y la pasta de ajo ya lleva aceite entonces tengo aquí digamos que más o menos una cucharada de una cucharadita de aceite voy a agregar un chorrito más para que me sirve el aceite para ayudar a que esta pasta se adhiera mejor al pago y a la hora de que lo rostice no me quede tan tan seco vamos a ver si tengo acá aceite no tengo bueno ahora le ponemos le ponemos más yo utilizo aceite de olivo ustedes pongan el aceite que utilizo para la cocina mezclamos el sabor está rico y ahí está lo prueban de sabor si quieren más mostaza más salsa inglesa le ponen o más ajo y voy a poner cebolla cortadita dentro del recipiente donde lo pongan para seguir aromatizando o pueden poner aquí cebolla cebolla en polvo o pueden poner una cebolla pueden licuar el ajo con todo esto lo pueden hacer licuado y ponerle allí la cebolla también es otra opción bueno ponemos el chorrito de aceite ya rellené pero no me quiere dar ojo más o menos una cucharada de aceite si no quieren poner aceite pues no pongan aceite este es un pavo orgánico lo he tenido en el congelador ya por algunos meses y ya es hora de trabajarlo entonces no tiene así de por sí el pavo no tiene mucha grasa entonces ahora vamos a empezar a poner la pasta yo creo que si la voy a usar toda para que agarre sabor el pavo es simple por eso que es importante de sazonarlo y dejarlo toda la noche o dos días si es posible mientras esté bien bien sazonado bien alineado se puede dejar dos días en el refrigerador para que agarre más sabor este es al estilo salvadoreño en otro video les voy a dejar el que se mete en salmuera no salmuera de leche como conocemos la salmuera de la cuajada en el salvador sino que se le llama salmuera o una mezcla de sal y especias y así lo dejamos esto lo voy a poner en un recipiente o lo pueden poner en una bolsa así en una de dos galones dependiendo pues del tamaño de su pavo cabe tiene aquí toda la piel del cuello no se la he quitado porque la voy a utilizar para cubrir esta parte esta es la parte de la pechuga para que quede seco y hasta quede tostadito y quede una especie de chicharrón de pavo una vez que se lo pongan al horno aunque esto va a ir en salsa entonces en realidad tan tostado no va a quedar en el canal también ya tengo una receta de pavo al al tandoori que los invito a que vayan y lo vean aquí le hice pequeñas cortadas con el cuchillo para que ayudarle que absorban los los sabores mi familia no es muy grande entonces por eso estoy partiendo el pavo en dos aunque lo podría hacer entero y una parte ya he hecho congelarlo guardarlo para cuando hacerme un sándwich cuando voy de viaje cuando tengo ganas de un sándwich salvadoreño un poco la piel y también ahí ponemos parte del sazonador para que agarre sabor bien eso es todo lo que voy a hacer en esta parte para el refrigerador toda la noche y mañana nos vemos con la salsa y el proceso de horneado porque esto va a ir al horno se puede ser también en la olla pero el mejor sabor se consigue al horno bueno para la salsa para el pavo vamos a comenzar con los vegetales tengo tomate estos tomates están bien maduros tengo ajo pimiento o chile huaco le llamamos en el salvador este pimiento verde pueden utilizar de cualquier color y estoy utilizando una cebolla pequeña eso lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer en cuanto a los vegetales eso es todo lo que vamos a usar vamos a poner esto acá la cacerola en el comal en un en una cacerola que no que no importa si se quema porque esto el tomate suelta a veces se despega la piel y se pone abajo se le hace una costra que si es un una cazuela un comal antiadherente a veces cuesta que se saque y que hay que como se dice pues hay que ponerle fuerza a la hora de limpiarlo entonces póngalo en una cacerola o en un comal que a la hora de quitarle esa costra quemadita que se le puede llegar a hacer no vaya a dañar digamos que la capa antiadherente si están utilizando una antiadherente de la cacerola o del comal entonces lo que vamos a hacer aquí es asar esto hasta que esto quede bien doradito todo alrededor si de aquí ya se va separando la piel entonces esto es lo que queremos eso queremos tener en cuenta a la hora de asar los tomates no van a quedar completamente cocidos pero si que queden quemaditos porque eso es lo que le va a dar el sabor y lo mismo voy a hacer con el resto de los vegetales entonces voy a seguir asando esto ya que ponga el resto les muestro bueno si vamos con las verduras acá está ya asándose el resto el aroma espectacular con el ajo tengan cuidado de no dorarlo demasiado porque se pone amargo entonces apenas tiene que quedar asado solo para que agarre un poco de calor y vaya soltando sus su sabor tengo también ajo congelado pueden utilizar si tienen congelado yo tengo ajo fresco conseguí ajo fresco ya se los voy a mostrar los tengo en el recipiente yo tengo acá las especias acá tengo el ajo este recipiente Este tiene huequitos que le permitan respirar. Me ha costado encontrar uno que me guste. Y acá están los ajos. Estos ajos están llenos de tierra porque así vienen, pues no los pueden lavar. Los compré en un productor local. Si ustedes consiguen estos tipos de ajos frescos, los pueden plantar en una maceta. Se planta un dientecito por maceta. Los espacios ahora mismo no me acuerdo con qué tan espaciados se pueden poner, pero pueden buscar en línea según que encuentran. Y estos los pueden plantar y por cada ajo se va a producir una cabecita de ajo. Yo tengo ajo que planté y lo estoy ahí secando. También el mío está tierroso y ya se los voy a mostrar. El mío está así. Todavía no le he cortado las hojas, pero igual está bien tierroso. Creo que es de ese mismo tipo de ajos que planté, pero están muy ricos. A unos ya me comí algunas cabecitas. Esto es todo lo que planté, lo que coseché. Algunas salieron chiquitas, otras salieron más grandes, pero tampoco es que las he cuidado demasiado. Entonces, para no cuidarlas, tuve muy buena cosecha. Y ahí hay papas que también tengo curando, que también saqué de las macetas. He ido sacando más, pero no me las he ido comiendo. Así es que esta es la última cosecha que tengo y acabo de plantar más para ver si puedo cosechar papas al fin del otoño o al principio de invierno. Pero eso es lo que se hace con uno de esos dientecitos de agua. Bueno, ahora vamos a la receta. Y él trae su tapita, así, precioso. Vamos a las especies que vamos a estar utilizando. Esta digamos que es el relajo o las especies para pavo que usualmente venden en los sobres. Yo no tengo y yo siempre hago el mío en casa. Porque uno de los problemas es que algunas de esas especies traen cacahuate y ya no puedo comer cacahuate. Así es que por eso estoy haciendo esto y les quiero mostrar. También les voy a hacer una versión del relajo en polvo. Cómo mezclarlo ya en los polvos, digamos, molidos. Muchos de estos ingredientes y solo hacer las mezclas. Pero hoy vamos a estar utilizando, digamos que dos hojas de laurel. Porque estas son, no están pequeñas las que están abajo para complementar. Dos hojas de laurel mediana. Vamos a ponerlas acá un momentito. Tengo una cucharadita de culantro o semilla de cilantro seca, coriander en inglés. Tengo una cucharadita de orégano. Se vino bastante, pero es porque está esponjoso. Este es de la cosecha también de allá, del huerto casero. Este es en macetas en realidad. Es poco lo que yo produzco, pero es en macetas. Tengo acá media cucharadita de tomillo. Este también es de la cosecha. Tengo acá tres, cuatro, vamos a ver. Digamos cuatro clavos de olor. Una cucharadita, media cucharada de semillas de comino entero. Pueden utilizar molido. Si es molido, media cucharada. Una cucharadita de pimienta. Pimienta de la normal de cocina. Ahí tengo. Una cucharadita de achote molido. Pueden utilizar en grano si lo tienen. Y media cucharadita de paprika ahumada. Porque me encanta la paprika ahumada en esta receta. Adicionalmente, tengo aquí, que es lo tradicional que viene en el paquete. Un chile guajillo y un chile pasilla. Que es lo que voy a estar utilizando. Esto quiero poner a tostar uno en el sol para molerlo. Y para mostrarles el relajo, como hacerlo en polvo. Pueden utilizar los dos. Pueden utilizar uno o el otro. Chile California, cualquier tipo de chile seco. Esto ayuda al sabor y al color. Ahora vamos a esto. Tengo aquí dos cucharadas de ajonjolí. Y el otro nombre, no sé cómo lo conozcan. Sesame Seed, sé en inglés. Yo solo lo conozco por ajonjolí. Y si hay otro nombre, por ahora se me escapa. Dos cucharadas de ajonjolí. Tres cucharadas de semilla de calabaza. Pepita, pepitoria, decimos en el salvador. Yo estoy utilizando esta. Pueden utilizar también la lantera. Les voy a mostrar. Cada vez que estoy, que pelo una calabaza, de cualquier tipo. Siempre le saco la semilla y las pongo a secar. Ahí tengo en una bolsa, aunque quiero pasarles a frasco de vidrio, las calabazas que voy recolectando. Esta es de calabaza... Acorn? No sé cómo se llama en español. Que tiene la figura como las frutitas esas que tradicionalmente ponen a la jardín. Aquí anda guardando. En el bosque. Y esta es de otro tipo de calabaza. Esta ya está seca. Y está lista. Si quiero utilizar esta, también la puedo poner aquí. Porque todo esto va licuado. Y se puede pasar por el colador. Si se usa esta. O otro, si su licuadra no muele muy bien. Pues esta salsa se pasa por el colador. Para que quede una salsita más homogénea. Más espesita, digamos. Pero si le queda rústica, pues también. Pero en este caso estoy utilizando semilla de calabaza pelada. Ok. Ahora, tenemos aquí un ingrediente que a mí me encanta. Que no sé si se encuentra fácilmente en otros lugares o no. Pero es la semilla de cebolla. Vamos a ver si la puedo poner ahí. Está finita la semilla de cebolla. Pero le da un sabor muy rico a todo lo que son las mezclas de especias. Este es un ingrediente nuevo que estoy agregando a las especias. Y así se encuentra en inglés o en las tiendas de productos hindús también o del Medio Oriente. Kalonji, Nigella o Nigella, no sé cómo se dice. O Onion Seeds, semilla de cebolla. Con cualquiera de esos tres nombres es la misma. Si ustedes la quieren buscar, así la pueden encontrar. Es semilla de cebolla. Pero da un sabor muy rico. A mí me gusta mucho. Este es un ingrediente que van a empezar a ver más en las recetas de cocina. Así es que creo que eso es todo con los ingredientes. Bueno, sal al gusto. La pimienta ya lleva. Todos estos ingredientes se van a licuar con la salsa. Los vamos a pasar por la cacerola a que suelten sus aceites naturales con el calor. Pero no los vamos a quemar. Y una vez que todo esto esté licuado, entonces vamos a cocinar la salsa. Y vamos a probar de sabor. Ahí es donde vamos a ajustar la salsa. Así es que vamos al siguiente paso. Bueno, ya que terminamos de asar los vegetales. Estoy limpiando acá un poco. Y voy a empezar por esto. Porque el otro lleva especias en polvo. Y eso solo va a pasar aquí por el calor de la olla. No voy a asar como esto. Quiero que tome un colorcito un poquito dorado. No tan tan dorado, pero sí un poco dorado. Si ven aquí ya en las ongolillas empieza a tomar un dorado bonito. Que no se queme esto una vez que lo ponen aquí. Está a temperatura media-baja. Tienen que mover, mover, porque no quieren que se queme las semillas. Prácticamente es solo para que suelten sus aceites naturales. Para que den un mejor sabor y quede más aromático a la salsa o la receta que estén haciendo. Hice lo mismo con las pepitas cuando hice el pozole de pavo. De la mitad del pavo. Este también lo van a ver en otro video. Les voy a dejar el link abajo en la descripción. Y esto ya está. Yo no voy a dorar tanto porque tengo la semilla de cebolla ahí. No quiero que se me queme. Pero solo es para eso. Para que agarre un poco de calor. Lo voy a poner allá en el recipiente donde tengo la... Donde tengo la... Los tomates, las verduras. Me estoy olvidando de acá. Quiero pelar este chile. Bueno, así lo vamos a dejar y lo voy a pelar después. Igual la hoja de laurel solo es apenas que agarre el color. Para que no se ponga amarga. Un poco de calor y listo. Estas son frescas. Estas las sequé. Me regalaron. Estas las compré. Las que se miran más pequeñas. Y yo las sequé. Y estas me regalaron. Sembré ahí una ramita a ver si se pega. Ah, no se deja agarrar. Ah, no se deja agarrar. Ok. Cuidando la hoja de laurel voy a quemar el chile. Con el chile igual. Este sí lo tienen que cuidar porque casi no se nota el cambio de color. Así es que lo único es que se empieza como a inflar. Listo. Apagamos el fuego. La llama. Y vamos a poner todo esto ahí. Solo con el puro calor de la casera o la jojita. Y de que rápido empieza a echar uno. Entonces no queremos que las hojitas se quemen. Ni el achiote en polvo tampoco. Hice una. Un video de una receta de cómo hacer la pasta de achiote. Y me quedó muy malo. Entonces. Estoy esperando a que se me termine la pasta que tengo para hacerles otro video. Pero. Pues eso es para otras recetas. Lo vamos por aquí. Y así el achiote va tomando un color más oscuro. Pero no queremos dejarlo tan dorado. Así que. Listo. Lo pasamos aquí. Aquí si quieren le pueden poner un poquito de agua a la cacerola. Esperan a que se enfríe un poco. Y ya esta agua también se la ponen aquí. Para que. Se vaya lo que queda de especias. Pero la realidad es que es un poco lo que. Lo que queda. Entonces. Lo vamos a dejar esto que se enfríe unos minutitos. Antes de licuar. Es importante que. Que se. Que se enfríe. Yo tendría que haberle sacado las semillas al chile antes de ponerlo. Pero también es más fácil ponerlos enteros. Así que una vez que esté en frío. Lo voy a. Voy a sacarle la. La semilla. Así es que. Hoy estoy haciendo las cosas un poco. Un poco despistadas. ¿Sí? A un montón. Así sale. Pero. Esperen a que se enfríe. Ahí está. Y así le queda una. Ya eso no importa. Ya con la licuada se va a ir. Se va a ir saliendo. Que se abre. Y se saca. Y ya está que queda. La licuada se le va sacando. Y ya lo que le queda es poco. Lo pueden partir a la mitad y sacarlo antes de asarlo. O hacerlo ya una vez que esté asado. Aunque a mí me gusta la semilla. Porque hace la salsa más espesa. La semilla de los chiles. Le da. Hace la misma función. Que el ajojolí. Y le da un sabor muy rico. Pero. En esta ocasión que lo voy a sacar. Porque. Estoy haciendo un video para ustedes. No es cierto. La mayor parte del tiempo. Le saco la semilla. Es costumbre. Pero de los chiles secos. Sí me gusta dejársela. Cuando puedo. Cuando no me acuerdo de sacarla. Ok. Vamos a hacer esto enfriar. Y. Vamos. Lo veo en el siguiente paso. Bueno. Una de las cosas también. Que voy a agregar aquí. Es el caldo. Del hueso. De la otra mitad del pavo. Una vez que lo cocine. Para hacer el pozole. Saqué los huesos. Y lo puse a hacer caldo de hueso. Y entonces eso va a ir en esta salsa. Bueno. Que hasta ya esto. Me salió bastante salsa. Porque claro. Estoy poniendo. Las. 32 onzas de. Del caldo de pavo. Pero también yo quería extra. Porque voy a dejar congelado. Así es que tengan eso en cuenta. A la hora de. De seguir. Las cantidades que les voy a dejar. Esto se puede dejar aquí. Hirviendo. A que se reduzca a la mitad. Si. Si quieren. Pero. Yo no creo que lo voy a reducir tanto. Pero si quiero extra para. Hacer un pollo. Un pato. O sea. Que se quiere hacer una. Una costillita de res. También se puede hacer con esta salsa. No es solo para pavo. Y se le puede poner crudo directo. Si es solo la salsa de tomate. Se le puede poner al pavo. Y cocinarlo. Pero a mi me gusta. Hervir la salsa. Y darle su punto de sal. Antes de echársela al pavo. Porque ese va a ser. Casi que el sabor final. Que le va a quedar. Al pavo. A mi me gusta. Cocinarla. Después del licuado. Para darle su punto de sal. Probar de especias. Y luego ya. Ponerla. Al orden. Pero eso ya. Es cuestión de gusto personal. Porque la única forma de probar. El verdadero punto de sal. De la salsa. Ya una vez que hierve. Que si se pone cruda. Aunque claro. Si no se le pone tanta sal. La sal se puede ajustar. Después. Ya una vez que. El pavo esté cocido. Pero. A mi me gusta hacerlo de esta forma. Ok. Voy a dejar esto aquí. A que hierva. Y. Reduzca un poco. Y. Nos vemos en el siguiente paso. Bueno. Ya tengo aquí la salsa. Ya llego a su punto. Me dejé enfriar un poquito. Pero. Todavía sigue caliente. Quería ponerlo en una olla más honda. Para que. Quedara más sumergido. En salsa. Pero. No me ocupo. Así es que va en esta. Voy a ocupar bastante salsa. Porque quiero que el. El pavo hierva. En la salsa lo más posible. Conforme se va cocinando. Va a ir bajando un poco. Yo voy a poner aquí la cebolla. Estaba buscando aceitunas. Porque traigo por ahí unas aceitunas rellenas. Pero no las encuentro. Así es que. Se me han extraviado. Pero. Si tienen aceitunas. Si tienen aceitunas. Pónganle. Aceitunas adentro de la. Yo voy a seguir buscando las mías. Si las encuentro. Pues les muestro. O quizás pienso que tenga. Pero no tengo. No estoy segura. Si en una olla más. Más honda. Esto hubiera sido mejor. Porque. El pavo queda más sumergido. En la salsa. Pero no tengo. La voy a hacer en el horno pequeño. Entonces no tengo una olla que. El diámetro de. Para que. Quede más sumergida. Pero va a soltar su jugo. Y va a reducir un poco. Entonces hoy. Lo que voy a hacer es. Siguiendo. Le llamo yo el truco de Lili. Alguien me dijo. Que voy a hacer. Este. Es papel de cocina. Papel encerado. ¿Qué es el otro nombre que me conoce? Ay. Estoy pensando. Con el otro nombre. De este papel. Bueno. Lo hago así. Así bien estrujado. Y ahora lo voy a mojar. Y esto lo que va a hacer. Es que va a evitar. Que el pavo. Se seque. Se queme. En vez de papel aluminio. Tengo aquí. Una tapa. Que le voy a poner encima. Que va a actuar como. Como doble horno. No va. Por ahora no va a sellar bien. Pero ya una vez que empiece a cocinar. Va. O pienso yo. Que va a reducir un poco. Así es que esto va así. Al horno. No es necesario. La tapa. Pero yo lo voy a hacer. Porque quiero optimizar el calor. Hace demasiado calor afuera. Y no quiero tener el horno. Tanto tiempo. Prendido. Así es que ahora. Vámonos al horno. Y aquí está. Va al horno. A 350. Y lo voy a poner. Para comenzar. Dos horas. A ver. Cuanto tiempo toma. Pero. Solo es medio pavo. Y está partido a la mitad. Entonces yo espero que se cocine. Pronto. Bueno. Quiero mostrarles. El pavo. Ya está. Y miren. Con el papel. No queda nada seco. Lo que se puede hacer. Es decir. Yo no lo he tenido que ir bañando. Porque. Con el papel. Se ha mantenido. Bastante hidratado. Si ven la salsa acá. En esta parte de acá. No se mira nada seco. Entonces ahora. Lo que voy a hacer. Es a darle. Un bañito de salsa. Ya está cocinado. No sé si pueden ver. El hueso aquí. Ya se mira muy bien. Lleva. Dos horas. Pero este. Pues es un pavo tierno. También. No está. Tan tan duro. Todo va a depender. Del calor de su horno. A 350. Si lo piensan. Dejar. Más tiempo. O toda la noche. Si es un pavo entero. Entonces hay que dejarlo. Bueno no. 350. Es a lo que yo lo he estado cocinando. Y he estado. En más o menos. Dos horas. La mitad. Pero. Pero. Si piensan. Hacer un pavo más grande. Entonces. Y lo quieren dejar toda la noche. Digamos en el horno. Aunque no sería lo ideal. Porque. No pueden estarlo viendo. No pueden estarle poniendo la salsa. A menos que vaya en una olla. Más cubierto de salsa. Tal vez. Aquí lo voy a dejar otros 15 minutos. Porque quiero que esta parte de la piel. Se dore un poco. Lo que estoy haciendo aquí. Es hidratarlo. Porque no quiero que se seque. Pero entonces. No les termino de decir. Siempre les digo. Si lo quieren dejar toda la noche. Y no les he terminado de decir. Se deja a 225. O 250. Pero. Lo más bajo. A lo mejor. Si es que el siguiente día. Van a tener tiempo de cuidarlo. Porque al siguiente día. Le pueden subir a 350. Una hora. O dos horas. Para terminar de cocinar. Lo que no se cocinó en la noche. Pero por lo general. Si se cocina. No necesita que. Que aumentarle más. La temperatura. Pero tienen esa opción. No es que lo van a dejar a 225. Toda la noche. Al siguiente día. Ya va a estar. Y tienen que correr a irse. Y a llevarlo a algún lado. No. Que. No saben si. Como va a estar el pavo. Si es un pavo tierno. Si está duro. La temperatura del horno. Si es muy caliente. O muy baja. Porque. Todas esas variaciones. Hay que tenerlas en cuenta. Y no se puede dejar a 300 o 350. Porque se les puede cocinar demasiado rápido. Que lo que van a tener. Es un pavo. Muy seco. Bien. Voy a empujar. Estoy aquí. Sin papel. Para que agarre un poco más de. De colorcito. Y unos 15 minutos más. Lo voy a estar bien. Viniendo a revisar. Cada. Cada 5 minutos. O cada 10 minutos. Estoy pensando que solo 15 minutos más. Lo voy a dejar. Pero hoy. Él ya está cocinado. Vamos con el pavo. Lo dejamos dorar un poquito extra. Ya el nivel de dorado ya va a ser cuestión de gusto personal. Aquí lo sigo bañando para que no se me seque. Esta está súper caliente. Y les cuento. Lo voy a acompañar con cilantro. Porque no tengo berro y tomate. Acá tengo cebolla con limón y sal. Eso es todo lo que tiene. Le voy a poner un chorrito de aceite de olivo. Lechuga. Ya tengo mayonesa con gustaza. Y a esta sí le puse un chorrito de aceite de olivo extravira. Y esto es más que todo para mí. Porque a mi marido no le gusta la mayonesa. Y los pepinos me los comí todos ayer. Y me olvidé. Y me voy a la tienda por pepino. Igual que la remolacha. Así que con eso. Con lo que yo lo voy a acompañar. Lo voy a hacer en pan por supuesto. Entonces lo pueden acompañar con arroz. Con ensalada. Con quinoa. Si quieren algo más saludable. Yo me he portado muy bien. Entonces puedo comerme un pan. Aunque el gluten me va a hacer daño. Pero. Me voy a dar un gustito. Así es que esa es la forma con la que. Como yo lo voy a acompañar. Y a ustedes lo pueden acompañar como a ustedes les guste. Lo pueden acompañar con. Verduras rostizadas. Lo pueden acompañar con. Otro. Como la ensalada de papa. Que también ahí está en el canal. La receta. Y la. La cazuela de elote. O una ensalada de elote tierno. Hay muchas opciones. De acompañarlo. Pues claro. No lo vamos a comer todo. Entonces yo. Voy a. A sacar la parte. A nosotros no nos gusta. Acá sin el hueso dentro del pan. Entonces yo lo. Lo desmenuzo todo. Y de los huesos. Lo vamos a utilizar también. Para hacer otro caldo de hueso. Así es que. La mitad del pavo. De hueso. Del pavo en pozole. Lo. Lo utilicé para esta salsa. Y. El caldo de hueso. Que salga de este. Lo voy a utilizar para una sopa. O. Para algo más por ahí. Ahí lo verán más adelante. Si. Si me acuerdo grabarlo. Pero lo importante es que. Los huesos. Voy a hacer caldo. Así es que ustedes. Cuando hagan su pavo. No tienen el hueso. Guárdenlo. Lo pueden poner en el congelador. Si no lo pueden usar de inmediato. O en el refrigerador. Una vez que se enfríe. Y lo pueden poner el siguiente día. En la olla de. De cocción lenta. Y así pueden hacer su caldo de hueso. O en la estufa. Si no tienen esa olla. Pues en la estufa. Cuando tengan un tiempecito. Lo ponen ahí. Lo dejan hervir varias horas a fuego lento. Pero eso es. Es todo claro. La presentación acá no se mira tan hermosa. Porque pues ya se doró todo esto. La orilla de la salsa. Pero eso es así. Esa es la realidad de la cocina. Así es que. No les puedo mostrar algo. Que no es. Que no es real. Así es que. Gracias por estar aquí. Si tienen algún comentario. O su herencia. Me la pueden dejar abajo. En la cajita de comentarios. Y con mucho gusto. Estaré tratando de responderle. Gracias por ver el video hasta el final. Y ahora te pido como siempre. Que nos regales un like. Que compartas. Y que te suscribas. Si todavía no lo has hecho. Ya que eso es muy importante. Para que nuestro canal siga creciendo. Así es que. Nuevamente. Gracias por estar aquí. Y te espero en el próximo video. Mat este video. No. 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 ¡Gracias!